Hey, 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 bienvenidos a Galo presenta y una nueva aventura en T-Reporte Este nuevo videojuego de terror, horror o suspenso, como lo quieran llamar, pero está a toda mano En el capítulo anterior, amigos, pasamos lo que era, que se llamaba la primera escena, que se llamaba Oscuridad Ahora, pues no sabemos como chingón se llama, pero ya pasamos a otro nivel, se supone que es el nivel 2 Y vamos a ver que procede, bueno amigos, pero antes de continuar me gustaría invitarlos a que se suscriban Y que activen la campanita de notificaciones porque se suben videos todos los días Y vamos a traer mucha más variedad de videojuegos, amigos, ahora sí, sin nada más que decir, ¡Comenzamos! Bueno amigos, a lo que te truje, chancha, vamos a poner el pinche teléfono para alusarnos Porque aquí nos van a dar la madre, a ver si no se nos aparece nada, gacho, aquí Siempre está todo bien oscuro Un cuadro ¿Qué chingado será esto? Sepa la madre, ¿qué chingado será? Ah, y también les iba a comentar, amigos, que si quieren, con toda confianza, me pueden mandar sus historias de terror Y yo las contaré ¡Ah! Que la chingada Y yo las contaré aquí, amigos Se las contaré mientras juego, ¿verdad? Claro que lo pueden hacer de forma anónima o como os guste, como se les dé su chingada, gana Tiene un pinche oso de peluche, a ver Le falta una pinche oreja, ah, no, está bien ¡Ah, mendigos, truenos se escuchan bien fuertes, ¿verdad, amigos? ¡Ah, aquí tenemos un pinche número! ¿Qué es? ¿Qué? Es 61... Sí, ¿no? A ver 6192 6192 Acuérdense, a ver si no se nos olvida La madre esa 6192 Bueno, vamos a seguirle Bueno, amigos, y le quiero agradecer a la persona A uno de mis suscriptores que se llama Harris Que nos envió su historia, ¿verdad? Este A ver, vamos a ver qué chingosa hay aquí Él nos cuenta, amigos No, no se ve nada Él nos cuenta, amigos, que él tiene un amigo, ¿verdad? Que se compró una ouija En esta historia de las ouijas, este Está Está media rara, ¿verdad? Porque dice que Que la forma de curar una ouija Para poder jugarla Para que se le pueda meter un espíritu Él cuenta que hicieron lo siguiente Que fueron a un panteón A medianoche Y que esa ouija la tuvieron Que enterrar En el En el panteón En una tumba Según eso es para que La ouija Este Tome el espíritu que hay dentro De esa tumba, ¿verdad? ¿Qué es eso? ¿Sí vieron? ¿Qué chingados es? Se ve como un pinche mono allá afuera, ¿verdad? ¿Ya lo vieron? ¿Qué chingados será? Sepa la madre Bueno Dice Dice Él Que Pues efectivamente Fueron al panteón Y que la pusieron ahí Que hicieron unas oraciones Que viene en el reverso De la ouija Aquella La chingada ¡Ay! Canijo ¿Qué chingados es eso? ¿Es un payaso embarazado? ¿Qué pedo? No sé Pero está bien gacho Y ya vieron Que todos los cuadros Este Que todos los cuadros Miren lo que tienen aquí ¿Qué chingados es esto? Ah Esto es como Las serpientes Como Como la medusa ¿No? Me imagino Sepa la madre A ver Vamos a ver Estos otros cuadros Esto Sí, ¿verdad? Es como la medusa Es igual a este Miren Ahí se le ven las serpientes En vez de cabello Y aquí ¿Qué chingados es esto? Es como un demonio Bueno Hablando de demonios Dicen que Este Pues Fueron amigos Y que Ah Que la chingada ¿Qué se vio? ¿Sí vieron? Como que se vio algo diferente Aquí Como que Ha sido un trueno Me imagino Bueno amigos Que Que fueron al panteón Que ya la dejaron ahí Hicieron los rezos Que dice la ouija Y que al siguiente día Tuvieron que ir Tienen que pasar Dice que tienen que pasar 24 horas Al momento de pasar Las 24 horas Comenta él Que Fueron Y encontraron La ouija Descubierta O sea No estaba enterrada Pero dice Ay canijo Me asustó Y nos cuenta Que dejó la ¿Qué chingados? ¿Qué es eso? Y ahí en esa Pinche mano Va a sacar Un pinche pedo Ahorita ¿Qué chingados es? Ah ¿Qué chingados? Es un maniquí Me imagino De ser un pinche maniquí Me saca Es un pinche pedo En día Vieja Fea A ver No se puede pasar por allá Ay no Pero bueno Y ya que fueron Por la ouija Amigos Dice que Ya que la dejaron Ahí la chingada ouija Ya la recogieron Y estaba arañada La ouija Que tenía Unas marcas de garras Nos comenta Bueno Dice que La primero que hicieron Fue jugar a ella Que al momento de jugar Que vieron Lo primero que vieron Fue Que el cuadrito Que tiene como un rectángulo Se movía solo Y que Pues ellos Sacados de onda No entendían Ni que pedo Verdad Y que Que chingados Y que empezaron A escuchar Cosas extrañas En la casa Cuando estaban jugando Y que uno de ellos Este En si ya Se asustó tanto Que se desmayó Uno de ellos Y dice que Desde ese día En esa misma casa Quisieron destruirla Que la tiraron Que la quemaron Pero que siempre Siempre aparecía La misma Ouija En el mismo lugar O sea Debajo de la cama De él No sé si sea cierto ¿Verdad? O que la chingada Que se escucha Ah que la chingada Que se escucha Que chingados Se escucha Y este Dice que Desde entonces Te aparecen Ceres extraños O cosas extrañas En su casa Que hay veces Que ya está acostumbrado Dice Que hasta ahorita No les han hecho Ningún daño Pero dice Que también Que en las noches Huele a sufre Y que Ese olor Los despierta mucho A su familia Que los despierta Que también Escuchan ruidos Escuchan Voces Voces Y pues la neta Yo le tengo Un chingo De respeto A ese tipo De cosas Amigos O sea Yo jamás En mi vida Me acostumbraría A escuchar eso La neta A ver Aquí Donde estamos Vamos a entrar Aquí Que pedo Este es un baño ¿Verdad? No es el pinche Mismo baño Con el que aparecimos La primera vez No ¿Verdad? Aquí hay unos pinches Cadenas No me vayan a Amarrar aquí Los perros No ¿Qué hay? No hay nada Al parecer No tenemos nada No hay ni madres Bueno Vámonos a la chingada Y este Dice que tiene unos sueños Que sueña con una mujer Con una mujer Este Con la cara toda demacrada Que tiene Este Como si Estuviera El ¿Cómo se llama? El pellejo El cuero El cuero Que tiene uno O sea La piel Que es como que Si la tuviera Pegada Al hueso Dice que Que la ve así Y que le habla Que no No se acuerda Que es lo que le dice Porque se le Se le olvida Entre los ¡Venga! ¡Sato! ¡Madre! ¡Wey! Va a sacar un pinche Pedo ¿Qué pedo? Me sacó un pinche Pedote ¿Por dónde chingados Le voy a dar? Vamos por eso ¿Qué chingados? ¡Qué chingados! Pues yo ¿Qué chingados Tengo que hacer? ¡Ay! ¡No! ¿Cómo chingados Le hago para correr ¿O qué perro? ¡Córrele compadre! ¡Córrele! ¡Córrele perrillo! ¡Córrele perrillo! ¡Córrele! ¡Qué pedo! ¡Ah! ¡Qué la! ¡Córrele perro! ¡Córrele! ¡Chingado! ¡Está cerrado! ¡Ah! ¡Nos cargó El pinche payaso! ¡Ay! Hijo de su... Es que no lo vi El perro ese No sé cómo chingados Nos chingó Vamos a ponerlo otra vez A ver si ya Lo podemos chingar El perro Es que... ¿Dónde chingados Me salió? ¡No vi! ¡Vale madre! Está bien feo ¿Verdad? Pinche mono Pedorro Bueno Aparecemos donde mismo Bueno Vamos a darle chingadazos Ay no Ese es otro lugar ¿Verdad? O si es el mismo Pinche lugar Donde aparecíamos ¿Dónde está el pinche? ¡Ah! Miren Aquí está el... Sí Bueno Eso no lo vi Vámonos a la chingada Ya como quiera Ya sabemos más o menos De qué trata el pedo este Necesitamos este... Vamos a mover el pinche cuadro Ya está A toda madre Vámonos aquí a la chingada Ya no sabemos Esa pinche pedo Corle compare Bueno Vamos a darle rápido Aunque déjenme les digo Que si me sacó Un pinche pedo Cuando se escuchó Pinche troncazote Al chile Y ya cuando lo vi Aquí cerca No fue tanto La impres... ¡Oy! 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 No fue tanta La pinche impresión Bueno Total Ya nos dimos cuenta Que Ya nos dimos cuenta Que el pinche Que ese pasillo Que está Está cerrado La puerta Vamos para acá A ver ahora sí Vamos a darle chingadazos A ver dónde chingado Nos sale Ahorita les sigo contando La historia Todavía hay un poquito más Amigos Pero déjame ¡Corre! ¡Correle! ¡Correle perrío! ¡Correle compare! ¡Correle! Tú correle Pinche compare No te detengan No tengas miedo aquí ¡Ay! ¡Perro! Aquí está Ya vieron el pinche código 6, 1, 9, 2 Debe ser ese ¿Verdad? ¿Qué pedo? A ver Ok ¡A huevo! ¿Qué chingados? ¿Dónde estamos ahora? Chérrate compare Vamos Lo bueno que A ver Ese pedo ¿Qué chingados es? Como que tenían Encerrado algo aquí ¿Verdad? Había de haber tenido Esa madre encerrada Bueno ya que les cuento ¿Verdad? Que la señora Esa Que la que sueña El Ese Esa persona Ese Bueno eso que nos cuenta Harris Es de que La señora Este Estaba así Toda demacrada Que Que parecía Como que estuviera muerta En vida Vaya Como si estuviera muerta Como si estuviera Mumificada Mejor dicho Y dice Que Que le dice Cosas en los sueños Pero que no se acuerda A él Y pues la neta Pues Aquí si puedo Agarrar esta llave Ah Me imagino Que esta llave Va a ser Para el otro Pinche A ver Ya es para la madre Que chingos dirá Bueno Vamos a la chingada Se me hace que vamos a ir A la puerta Ahora si A la La izquierda Amigos A ver Perrillos Córrele A la izquierda Vamos al pinche Lado izquierdo Ok Es aquí si A la izquierda Vamos para este lado Aquí si tenemos que correr Porque el pinche Mono Nos persigue Como que se da cuenta Que estamos aquí Ay Híjala chingada Miren aquí tenemos Otro pasillo Bueno vamos a este A ver si aquí es donde Funciona la llave A ver ¿Dónde chingados estamos? A ver No Aquí es donde venimos Chingado Ya me perdí Aquí es donde Le vamos a dar derecho ¿Verdad? A ver Perrillos Y luego este Aquí es donde Le vamos a dar A la izquierda Sí A la derecha Perdón Pero este La huevo Aquí debe estar La puerta La pinche puerta Ay Canijo A ver A ver ¿De aquí vengo? Sí Ah ya me perdí Ya valía madre Ahora le compare Déjame ver Por donde chingados es Porque al parecer Ya me perdí A ver Yo me acuerdo Que le di derecho Por aquí Este es otro lado A ver Chinga No tiene fin Este pedo ¿Qué? Ah si es aquí Eh a huevo Eh para eso Era la pinche llave Para ver a qué Día Que no sé Qué madres ¿Ya lo pasamos O qué? Eh a huevo Bueno amigos Y les iba a decir Que este Bueno ya que Harris Nos contó la historia Dice que Pasan cosas muy extrañas En su casa Que si alguien Tiene conocimiento De eso De cómo poder Curar las mentadas O sea Curarlas Quiere decir Este Que Este Ya no funcione O sea Que Que se Que se vaya Todo lo mal O vaya Porque según eso Cuando las entierras En lo que es El panteón En la tumba Absorbe Lo que es Esa tabla Con ese conjuro Que viene Absorbe El alma De alguien De cualquier Cualquier Este alma Perdida Que anda Y pues Lo que él Buscaría Era eso Porque al parecer No solamente Fue una Sino fueron varias Las que tiene Esa hueja Dice que Ha intentado Mil formas De deshacerse De ella Que no ha podido Hacerlo Este Este Y así De hecho Harris Es Un Como se dice Entre comillas Es un hombre falso Porque me dijo Que no lo quería hacer Público Que nomás Quería contar Su historia Que si alguien Este Puede hacer algo Por él Pues ella Lo miren En los comentarios ¿Verdad? Porque si Dice que Si ha sufrido Mucho en eso Y pues yo Le tengo mis respetos ¿Verdad? Porque yo Te he pasado Cosas Y algo parecidas Bueno amigos Ya estamos En el tercer En el capítulo Dos Bueno amigos Yo aquí lo voy a dejar Amigos Y espero que se le hayan Pasado a toda madre Y si quieren Seguir compartiendo Lo que son sus Anécdotas Cualquier cosa Lo pueden llegar a hacer Lo pueden hacer llegar En la página De Facebook Ya lo presentan Es lo mismo Que aquí amigos O sea Tiene este Como lo pueden identificar Tiene el mismo rostro De perfil Y de portada Tiene el igual El mismo gameplay Bye bye